Buenos días amigos y bienvenidos. Soy Juana, asesora comercial de la mejor inmobiliaria de la Costa Blanca, Alegría Real Estate. Hoy nos encontramos en Benidorm, concretamente en la playa de Poniente. Y quiero mostraros una promoción de obra nueva llamada Sunset Sailor. El edificio tendrá un diseño vanguardista, la memoria de calidades será de lujo y todas las zonas comunes de ensueño. ¿Queréis visitarlo? Solo me tenéis que acompañar. Hay además una gran variedad de 1, 2, 3 y 4 habitaciones, siempre con sus plazas de garaje y sus trasteros y el precio desde 450.000. Y ahora sin perder más tiempo, vamos, os lo voy a enseñar. Bueno amigos, y ya nos encontramos en el interior del apartamento. Esto sería un piso piloto. En esta ocasión tiene 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, amplio y luminoso salón comedor, una galería y una preciosa terraza de 25 metros. En total la vivienda tiene 115 metros. Estamos en la Master Suite. A mi izquierda tenemos el armario empotrado, enorme y por supuesto vestido en su interior. A la derecha el cuarto de baño, muy amplio, con doble seno y además plato de ducha. Los cuartos de baño tienen suelo radiante y toda la vivienda tiene aire acondicionado frío, calor por condutos. Fijaos qué maravilla. Desde aquí, desde la cama, tenemos vistas al mar. Una locura, un lujo. Y desde aquí vamos a acceder a la terraza. Como he comentado antes, 25 metros, una auténtica maravilla. Fijaos qué vistas. Todo el mar, toda la playa de Poniente, de Levante, Rincón de Lois. En fin, desde aquí, cada mañana podéis desayunar escuchando las olas del mar, hacer ejercicio, leer un libro. Es un auténtico paraíso. Desde esta terraza también podemos acceder al salón comedor. Amplio y luminoso, gracias a todos estos ventanales. Esta vivienda es de esquina. Los suelos son porcelánicos, paredes lisas, puertas lacadas en blanco, la cocina americana, abierta al salón, por supuesto completamente equipada. En esta ocasión, con una isla. Y ahora vamos a acceder al resto de la zona de descanso. A la derecha tenemos la galería, también equipada con lavadora y secadora. A la izquierda, el segundo cuarto de baño, que dará servicio a estas dos habitaciones y a familiares y amigos. A la derecha, la segunda habitación. Y a la tercera, la última. En esta ocasión, con vistas a la montaña. Bueno amigos, ya hemos llegado al final de la visita y quiero haceros un pequeño resumen. Hoy nos encontramos en Benidorm, en Playa Poniente, y hemos visitado una nueva urbanización con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas por supuesto con plaza de garaje y con trastero, un edificio con un diseño vanguardista, una memoria de calidades de lujo y unas zonas comunes de ensueño. Y lo mejor de todo, todas o casi todas las viviendas tienen estas vistas al mar. Y el edificio se encuentra a tan solo 50 metros de esta playa. Su precio desde 450.000. Si queréis más información o una visita, solo me tenéis que llamar. Soy Juana de Alegría y recuerda, Alegría construye vuestros sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.